Hola amigos, soy Gilberto Lozano y hoy es jueves 4 de julio del año 2019. Agradezco que me recibas en tu espacio y en tu tiempo, pero la necesidad de lo que está pasando en nuestra tierra, en el país y la nación de nuestros hijos y familias, hace necesario presentarte a ti una alerta nacional. El pasado domingo nos movilizamos muchos mexicanos, muchos mexicanos, en más de 60 sedes diferentes del país, inclusive fuera de la frontera, sin acarreos, sin contraprestación de regalar platos de comida o despensas. Los mexicanos salimos y con un claro posicionamiento. El señor López Obrador es un traidor a México. Más allá de lo que podamos estar comentando unos y otros, en el fondo, eso fue lo que nos hizo movilizarnos con algo muy concreto. Ir para extirpar el cáncer que hoy tiene México, que está representado en el señor López Obrador. Así de claro, las etapas que hemos seguido de primeramente presentar legalmente y jurídicamente una denuncia de juicio político por traición a la patria del pasado mayo 13, se sumó el envío de miles y miles de correos electrónicos de muchos mexicanos para presionar socialmente como mandantes constitucionales a los 500 diputados y 128 senadores. La forma en que al día siguiente ocurre un festejo mayúsculo con grupos musicales acarreados que son evidentes en todo México, hace ver una propaganda oficialista de querer crear un culto al caudillo, de querer crear un culto al dictador. Tú sabes que la celebración del pasado lunes es equivalente a la que hacía Hugo Chávez a su llegada al poder cada aniversario. La misma que hacía Fidel Castro, Joseph Stalin, Mao Zedong, que consideran que ese cambio de régimen es propio de una persona elegida por los dioses y considerarse un tlatoani o héroe nacional. ¿Qué sigue, amigos? Esa es la pregunta que nos hacemos los mexicanos, sobre todo ante la alerta tan fuerte que estamos teniendo en esta rebelión que nos solidarizamos de la Policía Federal. Y es que los mexicanos no podemos imaginar a los policías federales que por todos los errores que puedan tener del pasado, pues sabemos que constituyen una policía formada a lo largo de muchos años con gente que es leal. ¿Leal a quién? Al pueblo de México. No los imaginamos vestidos de guardias, de militares, con el escudo de morena a un lado. No lo imaginamos así y entendemos la lucha que ellos están ahorita frontalmente haciendo contra esta imposición de convertirlos en parte de la Guardia Bolivariana. Te agrego algo que es sumamente delicado y que por ello califico de alerta nacional. El video que te pido trates de difundir. O con tus palabras, edita la parte que no es importante, pero al haber escuchado al señor López Obrador decir que por él desaparecería el ejército y la marina, la Armada de México, de veras estamos cayendo en un punto ya de locura, de locura política. Tú lo sabes, amigo. Todas las instituciones de prestigio que han hecho estudios de confiabilidad de las instituciones de México siempre ha puesto, a pesar de sus errores, a pesar de posibles fisuras de corrupción, al ejército nacional en primer lugar en confiabilidad institucional, mientras a los partidos políticos siempre han estado en el último lugar. ¿Cómo se atreve una persona emanada de un partido producto de tres presencias en el PRI, en el PRD y ahora con su propio negocio, decirnos que él sueña con desaparecer al ejército y a la Armada mexicana? No hay duda. Su búsqueda de incentivar, estimular y seguir una agenda socialista comunista queda más evidente. Por las redes sociales, ayer se disparó tremendamente la afirmación que hizo la presidenta de Morena, Zitlalit Ibáñez Ávila Camacho, de nombre comandante suprema de la Fuerza Soviética, Yedikol Polamsky, al decir que no tiene duda, y le reporta en su Facebook que evidentemente ellos sueñan con un régimen bolivariano en el que se aunan a Nicaragua, a Bolivia, a Cuba y a Venezuela. Así de claro, no hay manera más evidente que la propia líder del partido, a pesar de recibir coscorrones de los propios miembros de su partido, porque se trataba de no decirlo, de no hablarlo abiertamente, de evitar obstáculos de que la gente, ya escuchemos de sus propias voces y sus propias afirmaciones, de que van por un régimen socialista-comunista. Nosotros lo que tenemos es una lucha frontal, amigos, una lucha frontal para la implementación del comunismo y socialismo en México para convertir a México en un Venezuela. Así de claro, ya no hay dudas, ya no hay manera de que se pueda defender la claridad que tienen en seguir la agenda del Foro de Sao Paulo, cosa que también afirmó la señora Polamsky, y que López Obrador, entre sus confusiones y verborrea, no termina de aclarar, porque eso es típico de los líderes socialistas-comunistas. Nunca dicen que van para allá. En esta lucha frontal, amigo, yo te invito a que envíes a los 30 legisladores que forman la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y que tienen la responsabilidad legal y las atribuciones para gestionar el juicio político contra López Obrador, que reciban un correo de parte tuya. Yo aquí voy a poner, y lo fácil, amigos, mucha gente me pregunta, oye, yo quisiera estar más informado, suscríbete a la página del Congreso Nacional Ciudadano. Es la mejor manera y menos censurada de que tú puedas recibir en tu correo electrónico las alertas, las noticias y los acuerdos nacionales que estamos tomando como gran movimiento nacional con más de 10 años de historia. ¿Por qué menciono los de 10 años de historia? Para decirte que nosotros no nacimos como una oposición a López Obrador. No nacimos hace unos meses que tomó posición López Obrador o que ganó. Nosotros siempre hemos sido frontales contra cualquier servidor público, sea del color que sea, que sea corrupto, inepto o traidor. Así es que tenemos una historia que valida y nos da la calidad moral. Y agradezco a miles y miles y miles de mexicanos que se han venido a sumarse a las filas del Congreso Nacional Ciudadano, que no es una lucha efímera ni electorera. Nosotros no defendemos a Fox como lo hacen otros colectivos. Nosotros lo corrimos. Y eso hace que se les retuerzan las tripas a algunos colectivos que estuvieron junto con nosotros aprovechando la marcha y la movilización convocada por el Congreso Nacional Ciudadano. Cuando alguien requiere explicar demasiado que yo convoqué y nosotros fuimos los que convocamos, quiere decir que la realidad es otra cosa. Porque nosotros no necesitamos andar colgándonos medallas que no nos corresponden, ni intentamos venderte una mentira. Los mexicanos salieron a las calles, salieron por la convocatoria de muchos otros mexicanos y eso dejó muy claro y concreto la acción. No respetamos mucho las marchas, pero no es lo único que tenemos que hacer. Recuerda que las marchas son una de 278 herramientas ciudadanas que el Congreso en sus células ciudadanas en todo el país utiliza en su metro cuadrado. Son muchas. Nosotros vamos más allá. Pero tenemos que ser claros, amigos. Hoy nos asusta lo que está pasando con esta rebelión de la Policía Federal. O la insatisfacción tan grande de los militares con estas frases de su supuesto Comandante Supremo al decir que él desaparecería al Ejército, que él cree más en la Guardia Nacional o Guardia Bolivariana. Mis amigos generales, mis amigos coroneles, tenientes, a todo el Ejército mexicano les hago un llamado. Resistan. A los comandantes de la Policía Federal resistan. Y deben de resistir porque esta persona entre la esquizofrenia y la perversidad de su objetivo, que es implementar el socialismo, ustedes son una trinchera de lucha que temprano o que tarde se tendrá que unir a su mandante constitucional, que es la ciudadanía. Los ciudadanos de México que pagamos sus sueldos para defendernos de estos embates de los comunistas que ya están presentes en México y que muchas evidencias lo van manifestando. Amigos, cuando un colectivo intenta denostar a otro con mentiras, con calumnias, que si tenemos relación con esto o con otro, basta que vean nuestra historia. Son incapaces de mostrar una sola prueba. El Congreso Nacional Ciudadano se ha ganado su reputación y su credibilidad porque no aceptamos políticos. Los corremos de nuestras marchas, como fue el caso de Fox. Y ahí está la evidencia. Nosotros no respondemos a ningún interés de alguien que quiere formar un partido político y que es un interés electorero. Ya vivimos los movimientos por la paz, justicia y dignidad. Yo soy 132, el grupo mexicanos, el grupo N, causa común, montones de colectivos que hemos sobrevivido nosotros porque nosotros no tenemos una intención electorera, sino le apostamos a la solución de Fondo de México, una sociedad fuerte, unida, organizada, que ponga en su lugar a la basura. Y hoy la basura, que está causando miles de problemas, como el que le escuchamos hasta a los propios diputados de Morena en la parte del campo, no están recibiendo los apoyos. Están diciendo, basta ya. El campo mexicano está siendo desmantelado también. Y podríamos así hablar de montones de instituciones para decirte, solo el pueblo puede salvar al pueblo, pero no en la boca de un político y menos con sus intereses electorales. Hoy, amigos, tenemos que luchar por la libertad de nuestros hijos y nuestras familias. Decidir si le vamos a heredar esta lucha a nuestros hijos y que ellos sean los que enfrenten ya una guardia bolivariana totalmente organizada. ¿Qué hay que hacer ya? Lo primero, amigo, es que envíes ese correo, lo puedes ver en la página del Congreso Nacional Ciudadano, de una carta muy concreta que se le está enviando a los 30 legisladores que son parte integrante de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados que son los responsables. Basta de mentiras, amigos. A nosotros nos ha dado esta fuerza la verdad. Aunque seamos impopulares, aunque tengamos aquí comunistas llenándonos nuestros Facebook y nuestras YouTubes, etcétera, con montones de insultos y agresiones porque ellos sí se sienten ese proletariado que quiere ser salvado. Pero no con estos líderes porque nadie puede negar que los hijos de López Obrador viven como neoliberales y burgueses. Que todos estos líderes que se hacen creer que van por los pobres viven como el burgués más ricachón de México. Basta que veas sus vidas, los restaurantes, los hoteles que utilizan. ¿Cómo viven? Para darte cuenta que ese es el fenómeno del socialismo y comunismo. Poca gente que se atesora y agarra todo el botín de un país y lo que convierte a México lo que sería en una fábrica de pobres. Amigo, mi WhatsApp es el 8181-497-843. Pero si no es para tomar acción, si es para darme noticias, comunicarme memes, la verdad, no te voy a poder ya hacer caso. Estoy recibiendo del orden de 4 mil a 5 mil mensajes de WhatsApp. Tengo la paciencia para responderlos, pero a partir de este momento voy a dejar de tener interacción con aquella persona que no ha decidido formar parte de una célula ciudadana, que no ha decidido entrar en acción, que cree que porque en las redes sociales manda memes, videos, quejas, noticias, es como está luchando por México. No puedo hacerlo. Mucho menos recibir una llamada. O sea, eso es muy claro. Amigos, tenemos que actuar y la acción es bien concreta. El Congreso Nacional Ciudadano, este plan lo tiene muy bien hecho. Primer etapa, la denuncia a juicio político. Segunda etapa, el correo a todos los 500 y 128 senadores. Tercer etapa, la movilización de junio 30. Cuarta etapa, el correo directo, directo, no en agbas.org, no en change.org, ahí no jala nada, no sirve para nada. Directito a los 30 correos de los diputados que integran la Comisión de Justicia. Amigos, si no es ahora, ¿cuándo? Si no eres tú, ¿quién? Nosotros no denostamos nunca ningún colectivo. No tenemos necesidad de denostar el trabajo de otros colectivos. Lo respetamos. Cuando algún colectivo denosta a otro, normalmente es porque trae agenda oculta, trae una historia de ego, de protagonismo y de una necesidad muy fuerte de reconocimiento. Vaya, denles una palmadita, denles un abrazo. El Congreso Nacional Ciudadano tiene muy clara su agenda, sus objetivos, su decálogo, la forma en que opera y que se estructura en células ciudadanas. No nos vengan aquí a querer contar las muelas a gente que ya pasó por ese tipo de procesos para consolidar una estructura de lucha. Porque te lo tengo que decir, amigo, aunque somos una lucha pacífica, estamos en guerra. México está en guerra contra el comunismo y el socialismo. México y los mexicanos tenemos que tener claro que hay un grupo comunista con una claridad de agenda que nos va a avasallar, nos va a pisotear, nos va a sobrepasar si no nos organizamos. No te quedes con la marcha, amigo. Vamos más allá. El Congreso Nacional Ciudadano es un proceso permanente de actuación como mandante constitucional. Nosotros no somos oposición, ni lo queremos ser. estamos por encima. El poder limana del pueblo se origina esencialmente para el servicio del pueblo y el pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de cambiar el sistema de gobierno si no funciona. Este nos está llevando a una debacle económica, este nos está llevando a una posible guerra civil, este nos está llevando a una lucha de clases, este nos está llevando a una fábrica de pobres, este nos está llevando a una dictadura monárquica en donde todo depende de una sola persona que tenemos que extirpar. El cáncer de México que produce todos los síntomas que estamos viendo se llama López Obrador y ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Primero, jurídicamente, que sea juzgado políticamente y de no ser así tendremos de alguna forma que sacarlo, como dicen, perro que trae hueso en el hocico, no lo suelta más que a patadas o con la unión del pueblo. Dedícate a expander las células, dedícate a invitar a más mexicanos, invítalos, no solamente te quedes en la concientización, llegó el momento de la acción y esta acción es clara y concreta. Envía el correo a esas 30 integrantes, en la página del Congreso Nacional Ciudadano te va a tomar cinco minutos, copy paste de la carta y copy paste de los restinatarios y asunto arreglado y vamos a lo que sigue, formar más células ciudadanas, integrar a más mexicanos que no se conforman con una marcha dominguera, que van más allá, que nuestro trabajo es permanente y que somos mandante constitucional, no oposición y que no queremos ser mandatarios y no vamos a buscar crear ningún partido político. Somos un mandante constitucional permanente, amigo. Dios te bendiga, Dios me bendiga y Dios bendiga a México. Gracias. 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 Gracias.